Pues si, resultó El truco funcionó Entonces Marisa ahorita se va a acostar aquí Es lo que siempre hace, se acueste Me agarro todos estos dos asientos Quisiera creer que ese es nuestro avión Un Airbus 380 de British Airways No se ve mal, desde esta perspectiva Pero no, mi favorito sigue siendo el 747 Hola, se supone que van a venir Gracias, gracias 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 ¿Te ayudo? Ahora estamos en un Airbus A319 Ya nos ha tocado antes este Es muy común este avión Estamos otra vez Ahí está el tip, otra vez el tip del viaje Agarramos un asiento de pasillo Y un asiento de ventanilla Y este queremos, ojalá quede libre En el de México, Londres Y nos quedó libre y fue la onda Vamos a ver aquí si nos sale igual Que al parecer ahí nos vuelve Es un avión muy chiquito Es un avión muy chiquito Cuando son aviones chiquitos no funciona Pero ahí lo que aplicamos Es que al que se sienta en medio Marisa les cambia el lugar Y pues ya Ya no hay tanto problema Pero bueno Sí, les queremos decir Oye, que en los aeropuertos grandes En los aeropuertos grandes Hay que leer las revistas del avión En las revistas del avión Porque hasta atrás Trae como todas las instrucciones Para las conexiones O como está en el aeropuerto Hay una guía Y te ayuda para que no llegues Así como todo perdido Por ejemplo aquí leímos Cómo va a ser el tema De las conexiones Ajá Y también te había wifi gratis En el aeropuerto Sí Entonces ese es un... ¿Pero esos suplementos? ¿Cómo un suplemento? También hemos encontrado en esta revista Los cuentos O alguna promoción En Tailandia En Bangkok Para el aeropuerto Ah, sí Nos dieron un tecuadrito Que este... Que venía... Bueno, aquí en el aeropuerto Ok Muy bien Muy bien Y pues el avión Este es un avión muy común No hay algo que destacar En general El espacio Pues es un vuelo de dos horas No lo vemos Mayor complicación Un poquito justo El espacio Incluso el ancho del asiento Lo siento como el 747 Pero en un avión de este tamaño Pues es lo que esperas Fue algo que el 747 fue... Me quedó de ver Pero... Bien El avión bien Sigue entrando la gente A lo mejor si se llena el asiento Esperemos Que haya más suerte Que sí Resultó El truco funcionó El truco funcionó Entonces Maricerta Se va a acostar aquí Es lo que siempre hace Se acueste Agarra todos estos dos asientos Entonces Ya estamos despegando Vamos a despegar Estamos al lado de ese A380 Grandote, grandote Ahora vamos a explicar Los procedimientos de emergencia En el British Airways Aircraft Nos recomiendo Que remove Tu personal Adferno Máinés es el Indicaciones de seguridad Y este sí tiene Los tres No como el otro Que era una Burla Sus lembraditas Sus airecitos Y su tele Su tele Puede ser un Dreamliner De Royal Jordanian Están Sí Esa es el que Esa es la Esa es la 380 Esa es la Esa es la Si 14 F Oui Gracias por ver el video 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 Adiós 836